Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Alves en Aria Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de MED Central. En esta ocasión ya vamos a ahondar en la interfaz gráfica de MED Central y después vamos a crear nuestro primer dispositivo. Realmente la interfaz gráfica es muy entendible, muy fácil de comprender, así que no hay ningún problema explicándola. Y después, pues efectivamente, vamos a proceder a agregar nuestro primer grupo, agregar nuestro primer server o nuestro primer equipo, etc. No sin antes recordarte que si te han gustado esos videos, dale me gusta, comparte el video con tus compañeros, compañeras de sistemas y a dar a conocer esta solución libre en el mercado bueno. Ahora, ya hemos ingresado acá a nuestro MED Central. Tengo acá todavía abierta la instalación, la que instalación, los manuales, diseño de arquitectura de MED Central, creo que lo vimos en el primer video. Mesh Control, te recomiendo utilizar este control o esta herramienta, tenerla en la mente, ¿vale? O sea, saber que existe, aunque todavía no está 100% actualizada, falta que la actualicen. Pero para que te hagas una idea de que si hay un problema con MED Central, que alguien no se pueda loguear, no aparecen dispositivos, etc., puedes entrar a jugar con esta herramienta. Acá hay algunas opciones nada más, acá faltan agregar más al sistema, ¿vale? No vamos a tocar esto porque realmente acá no nos va a presentar ningún problema con MED Central en ese momento, así que no entramos a tocar eso mucho. A mí se me presentó un inconveniente esto cuando se volvió la contraseña realmente, entonces tuve que hacer una cantidad de comandos por este lado. Bueno, continuamos entonces. Acá tenemos nuestro MED Central. Como te das cuenta, es una interfaz muy limpia. En el header solamente tenemos el logo. En la parte derecha tenemos la realización, el nombre del usuario. Tenemos este pequeño diamante, el cual nos va a permitir cambiar la visualización si queremos mostrar o ocultar el pie de página. No hay que simplemente me tengo oculto, pues para que me dé más espacio de trabajo. Podemos cambiar esta interfaz de cómo se vea. Digamos que solamente queremos ver los dispositivos, más no los menús. Solamente basta con dar clic acá. Realmente a mí me gusta ver esta parte porque le lo pasa para la parte superior. Y cuenta mis archivos, lo vea como en un menú superior. Realmente a mí no me gusta tanto esta visual porque al ser la pantalla ancha, pues tenemos la posibilidad de tener mejor un espacio de trabajo organizado con el menú en la parte izquierda. ¿Qué más tenemos acá? Podemos colocar en modo oscuro. No me gusta este tono oscuro. Realmente es una funcionalidad que le agregaron allí nada más. Y lo podemos colocar de esta manera como para Internet Explorer, por así decirlo. Pero como sabrás, no somos de ese estilo. Bueno, en el primer menú que encontramos son los listas de dispositivos. Acá podemos encontrar los grupos, cuando tengamos. Podemos filtrar, ya sea por el nombre, por la IP, el nombre del equipo, ¿cierto? Por la IP, por información que haya sacado el sistema. Si están en línea o no están en línea. Y acá nos va a aparecer, cuando tengamos dispositivos, acá nos va a aparecer un modo de vista. Si listas desplegables, etc. Entonces vamos a ver, ahí está más rato eso. Tenemos también opciones de mi cuenta. Administrar la aplicación de autenticación. Acá la tenemos para utilizar Google Authenticator. Te lo recomiendo utilizar. Administrar las claves de seguridad. Por si tenemos ese Google Authenticator, pues si se nos llega para el celular, debemos de tener estas llaves de seguridad guardadas en algún sitio seguro. O en algún sitio que tú consideres. Hace, me olvido que ya sé de dónde están todas mis llaves. ¿Cierto? En el KeyPass, en el CISPass o en el LastPass o en el coso que tengas. Bueno, si habilitamos, no habilitamos las notificaciones de la interfaz web. Acá la tenemos desactivada. ¿Cierto? Vamos a cerrarla para poder mirar. Veis acá. Activar o desactivar es si un usuario se conectó o si un computador se desconectó, etc. Realmente a mí no me agrega valor. ¿Dónde me encuentro? Entonces acá seleccionamos la organización. Es importante tenerlo claro. Pues para que demuestre la información correspondiente, ¿no? O sea, cómo debe ser. Si ves que algo no corresponde, ayuda a traducirmecentral. Acá te da la opción internamente. Entonces tú acá vas haciendo los comentarios. Te dice que falta por traducir, en qué lenguaje. Entonces te invito, si encuentras un lenguaje que consideras que falta traducir, hazlo. Acá está. Entonces español, por ejemplo. Me dice qué es lo que está traduciendo. Entonces solamente mostrar lo que nos está traduciendo. Por ejemplo, acá una conexión, un minuto, diez minutos. Eso es ayudarle a traducir el sistema, ¿no? Y te dice, cuando ya tengas todo, enviarle esta traducción a nuestro amigo Gilead. Entonces, acá como te das cuenta, falta mucho por traducir. Realmente no es que falte mucho. Yo creo que me voy a animar a hacerlo. Aunque faltan mil novecientas traducciones. Acá según esto. Ahora no importa. Eso no importa. Te invito, te invito a ayudar a traducir este maravilloso software. Bueno, como tu aporte. Bueno. Cambiar dirección de correo electrónico. Creo que por si mismo se explica. Cambiar la contraseña. También lo mismo por así se explica. Y pues, también se explica por si mismo, ¿no? Bueno. Después de la parte izquierda tenemos las acciones. Mira las acciones que yo he realizado. Yo por acá estuve probando, creando un grupo, eliminando grupos. Probando que efectivamente esto irá funcionando para realizar este video. Ya tengo la máquina en Windows lista. Uy, no sé por qué está tan alto. Y eso que tengo solamente dos núcleos para esta máquina virtual. Sí. No sé por qué está tan alto. Bueno, es normal, es Windows. Listo. Acá tenemos los archivos. A medida que vamos creando los grupos. Cada grupo se va creando en su propia carpeta. Los usuarios que estamos creados. Acá podemos tener también grupos creados. Entonces yo, a nivel de grupos, puedo crear un grupo de usuarios. ¿Cierto? Digamos, soporte. Y otro grupo de usuarios que llama cliente 1. En el cual ese cliente 1 va a poder acceder a los computadores que le corresponda a él para supervisarlos o monitorearlos. Y después, al acceder, podemos darle una descripción. Grupos de dispositivos asociados a este grupo de usuarios. Agregar usuarios. Entonces acá escribimos solamente el nombre del usuario. Pues en este momento no me aparece ninguno. Vamos a agregar un usuario que llame usuario soporte. Como por crear un usuario. Vamos a crear soporte. Vamos a crear la contraseña. Me puede crear la contraseña aleatoria. No, en ese momento no, porque me interesa es esto. Y listo. Enforzar el resablecimiento de contraseña en el próximo inicio de sesión. Si lo deseamos, ¿no? Si la conocemos y queremos, podemos hacerle. Pero acá pasa algo que no me está registrando. No me está dejando crear la contraseña. Está pidiendo contraseña aleatoria. De pronto es porque estoy obligando que tenga el correo electrónico. Vamos a ver si el correo electrónico se me integró bien. Y me faltaba la contraseña. Recuerda que me faltaba la contraseña. Si no, no importa. Ahí se creó el usuario. Mira. Ahí tuvo que haberme llegado un correo. Pues no tengo abierto en ese momento el correo. Vamos a validar si me llegó un correo para mostrarte cómo llega el correo. Si es que me llegó. No estoy seguro. Porque esta funcionalidad no la he probado con esta instalación. Bueno, veamos si de pronto llega. Excelente. Si no, pues también es la integración más que todo con Google. Bueno, entonces acá tenemos el usuario. Pero aún así lo podemos editar. El nombre real. Usuario de soporte. Entonces acá empezamos a ahogar con él. Listo. Privilegios en el servidor. Entonces, ¿qué puede hacer este usuario en el servidor? En ese momento no le vamos a agregar nada a esos usuarios. Porque lo vamos a administrar a través del grupo. Grupo de dispositivos. Consentimiento del usuario. Se cambia el próximo inicio de sesión. La contraseña. Eventos. ¿Quién lo creó? Etcétera. Acá lo tenemos. Podemos también cambiar la contraseña por este lado. Entonces vamos a cambiársela por acá. Pero mira que siempre me obliga a generar el resablecimiento de la contraseña. Aunque acá me está diciendo que una mayúscula. Vamos a hacerlo con la contraseña que nosotros siempre creamos. Sí, ahora sí. Acá tenemos la contraseña. Cumpliendo los requerimientos de creación de contraseña. Vamos a abrir ese usuario. Lo tanto que me carga. Vamos a agregar ese usuario de grupos. Entonces, grupo de soporte. Agregar usuario. Ahora sí un soporte. Acá lo tenemos. Grupo de dispositivos comunes. Agregar un dispositivo a ese grupo de usuarios. No. Porque lo vamos a manejar ya directamente por los grupos. Ahora vamos a agregar el primer grupo. Bueno, vamos a seguir acá abajo. Ya vimos cómo crear una cuenta y todo eso. Cómo enviar un mensaje masivo. Vamos a ver si se loguean. Ahí nos vamos a loguear. Listo. Ahí me loguee. Mira que los permisos son muy limitados. Solamente me dan mi perfil. Los eventos que han estado relacionados conmigo. Y ya. Haga clic aquí para crear un nuevo grupo de usuarios. Un nuevo grupo de dispositivos. Si lo deseamos hacer. Vamos a enviar un mensaje. Ahí se envió un mensaje en Broadcast. Como te diste cuenta. Acá en Broadcast. Para todos. O en su defecto. Le puedo escribir directamente con un chat. Obviamente el chat no es que sea lo mejor. Acá tengo que aceptar. Dame un segundo. Entonces. Le están pidiendo que chateen. Entonces. Le automáticamente me va a dar otra ventana. Y ya la persona empieza a chatear. Realmente. Tiene unas funcionalidades muy interesantes. Como la cámara. Mandar una. Una notificación. Cierto. Copiar el chat. Etcétera. Realmente ahí no me. No me llama mucho la atención este chat. Mira acá está. No sé. O sea. No es que me llame mucho la atención este chat. Le pueden ver una notificación también al usuario. Lo mismo. Una notificación acá arriba. Mira. Así es. Otra vez. Cintiar todo. Bueno. Vamos a. Acá en la parte inferior izquierda. Vamos a continuar. No me ha llegado ningún correo. Entonces tal parece que ese. La contraseña de ese Google no me funcionó. No importa. Entonces. En la parte inferior izquierda tenemos. Nuevamente. Información del servidor. Descargamos una copia del servidor. La podemos descargar. Si no es nuestro deseo. Pues se descarga una copia. Restaurar el servidor. Una copia anterior. Verificar la versión del servidor. Entonces si hay una nueva versión. Pues la seleccionamos. La actualizamos. Y listo. Se reinicia. Se debe reiniciar. Ok. No el servidor. La máquina como tal. Sino el servicio. Mostrar los registros de errores. Me da una pequeña información de estado del servidor. Más que todo. La carga del procesador. La carga de la memoria RAM. Cuántos usuarios hay. Alguna información de estadística. Estadística de conexiones. Cuántos usuarios se han conectado. O sea técnicos se han conectado al MES Central. Por la interfaz web. Cuántos agentes estamos monitoreando. Acá me puede llegar a 100. 200. Sesiones de usuarios. Sesiones de relay. Y sesiones de Intel AMD. Tenemos también. Bueno acá también tenemos que conexiones. O el consumo de memoria de cada uno de ellos. Cierto. Tenemos acá la consola. Para administrar el servidor de MES Central. Entonces acá tenemos algunas comandos. Realmente ese es el MES Commander. En pocas palabras es el MES Commander. Pero. MES Commander. Qué pena. No. No. Es MES Control. Vale. Se me estaba olvidando. MES Control. Es que se parecen un poco. Es el MES Control. Entonces hay algunas actividades que también lo podemos hacer acá. Entonces si por ejemplo. Y le damos acá en Node Modules. Creo que está acá. Por acá está el MES Control. El tema es. ¿Dónde está el MES Control? Lo miramos acá un segundo. Este. Node. Ah. Mirálo acá. Se va a ejecutar así. ¿Sí ves? Acá se va a ejecutar de esta forma. Que me estaba olvidando. Entonces realmente acá está. Bueno. Continuamos. Entonces acá tenemos la traza del servidor. Realmente eso se activa. Durante la sesión que yo esté conectado. Más que todo para definir y validar errores de comunicación. Errores de conexión. Errores de comunicación entre agentes. Y ver si un agente se está registrando adecuadamente. Etcétera. Entonces acá nosotros podemos ver esa información. Listo. Y esto es lo que hace. O lo que es la interfaz de MES Central. Como te das cuenta no es nada complejo. Y acá en esta parte. En los usuarios. Acá te puedes ver las sesiones grabadas. En este momento no hay ninguna. Los grupos. Que ya en el siguiente video vamos a empezar a ver los grupos de dispositivos. Así que no es más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.